Vamos a hablar sobre si Jesús era un bastardo, un hijo ilegítimo, vamos a usar el Nuevo Testamento y bueno, vamos a hablar qué nos dice la Torá sobre los bastardos y bueno, ya que hemos visto que hay un pastor, que el pastor de reflexionesdelpastor.com, por primera vez hemos conseguido un hito en el canal, es que un pastor evangélico admita que el Talmud es revelación divina a Moisés, entonces ya sabemos que ya no es mandamiento de hombre, revelación divina, por lo cual Jesús no tiene tribu y no es el Mesías, aceptado por el propio pastor. Así que estamos muy contentos, poco a poco ya dirán que se convertirá en el judaísmo, imagino, y lanzarán el Nuevo Testamento a la quema o algo así. Entonces, bueno, vamos a hablar sobre si Jesús era un bastardo o no, según la Torá, y vamos a hablar también sobre el Talmud, ya que como veo que los pastores están aficionando a aprender un poquito sobre el Talmud, vamos a ver si esto sigue así, y nos vamos a reír toda la semana y todo el mes. Entonces, vamos a hablar sobre si Jesús era un hijo ilegítimo, era un bastardo. Para empezar, no vamos a ir a Deuteronomio 23, en el apartado 3, en el 23.3, nos va a decir, Es decir, no entrará bastardo en la congregación del Eterno, ni aún en la décima generación, es decir, que nunca, jamás, entrará en la congregación del Eterno. Nunca va a entrar un bastardo en la congregación del Eterno. Eso significa que Jesús no es judío, Jesús no es israelita, Jesús no es hebreo. ¿Por qué? ¿Por qué no puede entrar? Porque Jesús nació de adulterio. Ahora, ¿por qué Jesús nació de adulterio? Porque tanto Mateo 1 como Lucas nos dice que José no es el padre. Entonces, María y José estaban casados, pero José no es el padre de ese hijo. De igual que sea con un gentil, de igual que sea con otro romano, de igual que sea producto de una violación, de igual producto que sea de un adulterio, estamos hablando de que Jesús no es hijo de José. Eso es algo bastante claro, no sabemos de quién es hijo. Algunos piensan, incluso dentro del mundo católico, se llegó a decir que Dios embarazó a María por medio de la oreja, de la aurícula. Así que bueno, no sabemos muy bien al respecto sobre quién pudo ser. Un soldado romano, una violación, pudo haber sido un adulterio... No sabemos nada al respecto. Lo que sí sabemos es que José no es el papá. En Lucas 3 aparece toda la genealogía de José y nos dice al principio que según se creía hijo de José. A pesar de ello, pues Jesús fue presentado en el templo como hijo de José. Pues se le hizo el... se le presentó como primogénito. Es decir, se hizo un fraude de ley porque no era su hijo, ni tenía nada que ver con José. Y se le hizo pasar por su hijo. Por eso dice el texto aquello de según se creía hijo de José. Pero no lo es. Entonces, Jesús dentro de esto se lo considera un bastardo, un mancer, ¿vale? Según la Torá, bastante clara, de Barín 23, de Eutinomio 23, no entrará en Israel. Jesús no es israelita, no es judío, no es nada. Ahora, como los pastores utilizan el Talmud para decir que mi vídeo no es verdad, porque ahora ya se han vuelto semijudíos, ¿no? Ya están ahí haciendo el tránsito, se están mesianizando. Y dentro de poco, pues ya les verás ahí que se convertirán en vez de pastor en rabino. Y dirán que ya no creen en Jesús. Ahora ya el Talmud ya lo aceptan como una revelación, una revelación divina a Moisés. Entonces, bueno, pues vamos a tratar también el Talmud. Ahora ya mis vídeos voy a tener que traer el Talmud porque ya he visto que son muy fans. Y bueno, vamos a hablar también sobre las peculiaridades dentro del Nuevo Testamento y qué escritos han hecho posteriores al respecto sobre la ilegitimidad del nacimiento de Jesús como bastardo. Ya sabemos, la Torah nos dice que Jesús no es israelita, judío, no es nada, porque no puede entrar dentro de Israel, es un bastardo, se lo consideran gentil y fuera. No hay más. Vamos a explicar brevemente, pero lo vamos a leer también, hemos explicado brevemente lo que nos dice el Talmud. El Talmud, la visión de los sabios es interpretativa. Y nos dice, ¿esto a qué se refiere? Se refiere a que no se puede casar. Entonces, no tendrá hijos. No se puede casar Jesús con 30 años o 30, 33, dependiendo si le pangela o juega los ojos del resto. No estaba casado. Estaba soltero. Más allá de algunos textos oscuros que nos dice que dormía con adolescentes desnudos, sabemos su condición sexual en ese sentido o íntima. No sabemos si le gustaban los hombres o las mujeres o ambos, no sé. Hay algunos evangelios gnósticos que hablan sobre ello, pero no vamos a tratarlo aquí ni nada de eso, no nos vamos a meter en ese tema. Nos dice que era soltero, que no había tal. Y no es porque es soltero, sino porque no se podía casar, estaba prohibido. Entonces, los rabinos interpretaron que cuando dice que no puede entrar a bastardo en Israel significa que no puede tener hijos. Eso significa que no es considerado judío. Es considerado judío a pesar de que sea bastardo. No la Torá, sino el Talmud. No la Torá, sino el Talmud. Lo repito, por los pastores. ¿Vale? Porque yo sé que la gente que me ve ya está más felinizada con ¿Qué es la Torá? ¿Qué es el Tanaj? ¿Qué es el Talmud? ¿Qué es la Mishnah? ¿Qué es la Gemara? Entonces, como hay gente que yo todavía sigo impactado, que no saben qué es la Torá, el Pentateuco, que son los cinco primeros libros de Moisés, y qué es el Tanaj, y ahora tampoco cuando ven ley judía dicen ¡Ah, se está refiriendo la Torá! Eso es la falta de lectura. Ellos no conocen la Biblia hebrea. No la conocen. Ni siquiera en la Biblia cristiana, en griego, la conocen. O sea, no conocen la Torá. La Septuaginta de la que suenan hablar no la han leído. Porque si no sabrían estas cosas. Entonces, bastante claro, nos dicen que no podrá entrar a Israel. Ahora, los rabinos interpretan ¿Qué significa? Que no se puede casar. Ahora, van a presentar una serie de posibilidades de salida a esta condición, que van a ser, evidentemente, la conversión al judaísmo. Evitando así, pues, la descendencia de decir Ben tal, o transmitir la tribu tal, y entonces van a pasar a ser conversos. Esos conversos van a ser Ben Abraham, y su hijo, pues ya normal, pero no va a tener, digamos, a lo mejor el Kohen, o el Levi, o lo que sea, ¿vale? Ni van a considerarse un prosélito. Así de sencillo. Eso va a ser la condición para, digamos, dar una salida. Los rabinos van a dar una salida a esto. También, ellos lo van a considerar que, a pesar de ser un manzer, pues puede estudiar, puede ser rabino, va a ser considerado judío, pero ya sabemos que tiene la limitación de que no se puede casar. A no ser que, como ya hemos dicho, se convierta al judaísmo, que era una de las salidas que se estaba otorgando. Hoy, en la actualidad, también existen bastantes dificultades para las personas que son bastardas, y lo que se le suele proponer es lo mismo, es la conversión, ¿vale? Entonces, vamos a irnos a Rambam, y vamos a irnos al Talmud, y vamos a irnos a la literatura que se ha hecho dentro de los propios intérpretes cristianos al respecto sobre Jesús y su bastardía. Algunos textos apócrifos cercanos, cercanos y lejanos del tiempo, sobre esta especificación. Vamos a leer la epístola de Yemen. Ya sabéis, aproximadamente 1170, por ahí, escribe, bueno, hay una escrita alrededor al rabino Yaacov Ben-Natan el Fayumi, que es de la jefe de la comunidad de Yemen, y le dice Rambam, Maimonides, que el primero en adoptar este, bueno, habla sobre los planes y tal, la fuente divina, para, que Jesús de Nazareno, Jesús el Nazareno, que sus huesos se cometa en polvo, era judío porque su madre era judía, aunque su padre era gentil, porque de acuerdo con los principios de nuestra ley judía, un niño ha sido de una judía, y un gentil, o de una judía y un esclavo, es legítimo, lleva Mot 45a. Ahora dice, especifica, por eso digo lo del Talmud, nuestra ley lo especifica en el Talmud, por eso el pastor parece ser que ya está, llegando poco a poco a convertirse al judaísmo, a Jesús solo le llama figurativamente un hijo ilegítimo, ahí lo dice, Rambam dice que Jesús es un hijo legítimo, entonces, bueno, vamos a ir a, vamos a explicar que dentro del máfer, hay una subdivisión, y que es una subdivisión, la subdivisión es básicamente, porque dentro del máfer, existe una figura, que es distinta al máfer, aunque es igual, que es relativo a su condición previa, es decir, cuando es máfer, es máfer, es porque nace en una relación prohibida, ya sea en un incesto, ya sea en un adulterio, etcétera, etcétera, ¿vale? violación, etcétera, etcétera. Ahora, son relaciones prohibidas, cuando este hijo, ¿vale? este hijo, se conoce la mamá, como en el caso de Miriam o de María, pero no se conoce al papá, porque no sabemos quién es el papá, no se le considera máfer, porque sí, se le llama un setuqui, un setuqui significa un silencioso, eso lo tenemos, por ejemplo, llevamos 69, lo vamos a leer, cuando él cohabitara con ella, discute que él nació es de él, pero la discusión en el caso de que una mujer prometida, quedara embarazada, Raph opina que este niño es un manzer, por el contrario, Samuel opinaba que este niño es un setuqui, que significa silencioso, ¿vale? Esto lo tenéis en llevamos 69, ¿vale? A partir de ahí van a especificar cuáles son las prohibiciones, lo tenemos en llevamos 89, la interpretación de que se le considera judío, lo repito, judío según el Talmud, pero tiene la prohibición de casarse, es decir, cuando dice que no entrará bastardo en Israel nunca jamás, significa que no podrá casarse, no que no entra porque es bastardo, que eso es lo que dice la Torah, literal. Entonces, en llevamos 89 lo van a interpretar así, y van a hablar que el rabillo Hanán está ya hablando, y dice, ¿por qué se le llama manzer? Por la prohibición de casarse con la hija de un israelita. Bastante claro. No hay mucho más que cortar, aquí esto es el Talmud, y nos está diciendo que, por qué se hace esta interpretación, ¿vale? Yo creo que bastante claro. Esta es la condición de Jesús, porque sabemos que estaba casado José con María, pero el hijo no es de José, por lo cual, da igual. A mí me importa cero quién es el padre, o quién quieran creer que es el padre, al no ser hijo de José, es adulterio. No hay más. Entonces, ¿qué hacen? ¿Qué proponen los rabinos? La conversión al judaísmo. Entonces, lo tenemos en Kidushin 67a, nos va a decir, así, después de su propia conversión al judaísmo, adquiría la condición de un legítimo prosélito, es decir, de un converso, y el hecho de que su padre fuera manzer, resultaba totalmente irrelevante. Esto es incluso cuando, por la conversión al judaísmo, se realiza y tiene un hijo. Es decir, automáticamente, fuera. Nos va a decir también otros textos, por ejemplo, Jorayot 13a, nos va a decir que el manzer sí es estudioso, que puede estudiar, que puede ser rabino, que puede tal, porque, bueno, a pesar de que sea un manzer, esto es bastante claro, incluso podría heredar materialmente, me refiero, así que eso es lo que nos dice el Talmud. Lo especifico por los pastores, bastante claro. Rambán, Talmud, ya hemos tocado la Torah, y ahora vamos a hablar a algunos de los que me interesa, a algunos intérpretes, a algunos que han mirado sobre Jesús, a algunos autores, pero vamos a irnos a algunos, de la época cercanas, que en el torno a 197, tertuliano en el norte de África, en Spectaculis, en 33, nos dice que Jesús era hijo de una prostituta. Dentro del propio Nuevo Testamento, vamos a ver ciertas acusaciones, sobre que Jesús no es, digamos, un hijo legítimo. Van a aparecer, aparecen en varios textos, ya sabéis de lo del Ben Pantera, van a aparecer varios textos, relacionados sobre Jesús, por ejemplo, el Celso contra Celso, capítulo 1, habla de que Jesús mismo, fue quien inventó el relato, Celso ya sabemos quién es, el discurso verdadero de Celso, contra los cristianos, que había nacido de una virgen, pero de hecho, su madre era pobre aleana, que se ganaba la vida hilando, y había sido echada por su marido, Tecton, cuando fue convicta de adulterio, con un cierto soldado llamado Pantera, que la había corrompido, y después anduvo ignominiosamente errante, y a la sombra de Tejado, día luz a Jesús en secreto, y más tarde, Jesús, por ser pobre, se ajustó de obrero en Egipto, donde se aficionó a la hechicería. Engreído por ello, reclamó para sí el título de Dios. El Evangelio según Tomás, un texto apócrifo, nos dice que Jesús, en sus palabras, que uno conoce a su padre y a su madre, pero será llamado hijo de prostituta, y en los hechos de Pilatos, que ya es el siglo IV, bastante tardío, nos va a decir los ancianos de los judíos, respondieron a Jesús, que es lo que vemos, primero, que tú has nacido de fornicación, esto es en el Evangelio de Juan, y que tu nacimiento significó la muerte de los niños de Belén, tercero, que tu padre, José, y tu madre María, huyeron a Egipto, pueden ver a la gente poco importante. Vamos a ir al Evangelio capítulo 8, le dice, ¿y tu padre dónde está? Dice, ¿no sabéis quién soy yo? Ni sabéis quién es mi padre. Ahí Jesús está afirmando evidentemente esta condición. Si no creéis en mí, moriréis en vuestros pecados, pero tú quién eres. La verdad os hará libres, somos descendientes de Abraham, es decir, somos esperma Abraham, somos semen de Abraham, nunca hemos sido esclavos. Dice, descendencia de Abraham, pero queréis matarme, vosotros, bueno, sois hijos del diablo, del acusador, y él ha sido un asesino desde siempre, y nosotros no somos hijos de prostitución. Un solo padre tenemos, y es Dios. Ahí le están diciendo a Jesús que es bastardo. Así de claro. Más allá de todo eso, sabemos que el Evangelio de Marcos 6.3 nos dice, ¿no es este el hijo de María? No de José, no es un vental, sino el que le llaman el hijo de María, bastante importante o bastante interesante, estos textos. Pero hay una condición que se suele relacionar, que es que Jesús llama a su madre mujer, y es el mismo tono con el que se refieren a las mujeres que cometen dentro de los textos, de los evangelios que son adúlteras o tal, por ejemplo. En Juan 2.4, Jesús le dijo, en las bodas de Canán, cuando se dirigía a su madre, Jesús le dijo, ¿qué tienes que ver eso conmigo y contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Junto al pozo de Jacob, Jesús se dirige a la Samaritana, que es el evangelio de Juan 4.21, que tiene cinco maridos, y le dice, Jesús le dijo, créeme mujer, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoráis al Padre. Y cuando Jesús, a la mujer sorprendía en adulterio, en Juan 8.10, le dice, entonces Jesús se enderezó y le preguntó, mujer, ¿dónde están? ¿Ninguno te ha condenado? Luego, si nos vamos al evangelio de Juan 19.26, nos dice, desde la cruz, dirigiéndose a su madre, cuando Jesús vio a su madre y al discípulo, a quien amaba de pie junto a ella, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Y en el evangelio de Juan 20.15, Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Cuando se dirige así, a María Magdalena, que por eso luego será considerado una prostituta, por la interpretación del Papa. Ya sabemos que le dicen que es hijo de María, no es hijo de José. Vemos que a quien le llaman, nacida de prostitución. Por cierto, hay un texto que me resulta muy gracioso de esto, que es que le llaman, bueno, que se refiere al marco 6, sobre este aspecto. Hay gente que cree que cuando le dicen, este es hijo del carpintero, en otros textos, carpintero se refiere a que Jesús es un carpintero de verdad. pero esas, cuando le llaman, bueno, me hace gracia porque le llaman, en el, bueno, las raíces hebreas, que dicen que hay que ya obtener el conocimiento hebreo de los textos del Nuevo Testamento, porque tienen un contexto judío, netamente judío, netamente hebreo. Digamos que los textos salmúdicos, el nombre de arameo del carpintero artesano, que es Nagar, es una forma de decir tonto. Cuando le dicen, este acaso no es el hijo del sabio, es decir, como decir, este no es el hijo del tonto, o el hijo del loco, o el hijo de, como es una especie de sarcasmo, lo cual no sé cómo no es posible que no hayan sabido que, bueno, al realizar esto, decirle, acaso este no es el hijo del artesano, del carpintero, o se está refiriendo, acaso este no es el hijo del sabio, que, bueno, pues sabio, entre comillas, es decir, le están llamando al hijo del tonto, ¿no? Así, bueno, por ejemplo, en Mateo 1, del 1 al 7, la mujer que menciona la general Jesús, también comparte esta condición, así que es algo que es evidente, y bueno, aparte de todo esto, pues quería leer algunos autores que son católicos, que han hablado sobre esta condición de Jesús, que la han admitido, la han aceptado, por ejemplo, el historiador Raymond E. Brown, que en el nacimiento del Mesías, en la página 558 y siguiente, dice que Mateo presenta a María ya embarazada antes de convivir con José, y esto pudo ser un hecho de dominio público, si esta situación no fue real, sino producto de una imaginación cristiana romántica, habría que pensar en un gran error religioso, pues la situación dio origen a que se acusara a Jesús de ilegitimidad, lo cual sirvió de apoyo a la polémica anticristiana durante varios siglos, ya están mintiéndolo, por supuesto que la situación matrimonial del embarazo no eran hechos históricos tal como se describen, y no producto de la imaginación se comprende que surgiera entre los avisarios de Jesús el rumor de la legitimidad, rumor que puede estar insinuado en Mateo 1, 18 y 19, y al responder a tal acusación, Mateo no habría tenido libertad para cambiar el hecho de que Jesús iba a nacer enseguida, pero podría tachar de calumnioso a la interpretación judía y ofrecer una explicación cristiana al hecho, creando la virginidad de María y la concepción de Dios. Bastante claro, ¿vale? Vamos a leer varios textos, por ejemplo, el John Selby, Spawn, Jesús hijo de mujer, en la página 178, dice, que la iglesia afrontó abiertamente el escándalo de la cruz, transformando el instrumento de ejecución en un símbolo de vida, pero en mi opinión abordó menos abiertamente el escándalo del nacimiento de Jesús y creó leyendas destinadas a encubrir una posible fuente de vergüenza. Quizás no pudo hacerse otra cosa, teniendo en cuenta los prejuicios contra las mujeres, la atmósfera cerca del sexo y la mentalidad patriarcal de la época, pero yo me pregunto si Jesús es menos el Cristo de Dios, el Hijo de Dios, la palabra encarnada, si su nacimiento hubiera sido natural, producto de adulterio o la violación, creo que no. No sería fascinante descubrir el día del gran despertar que Dios dio a conocer el poder divino de su vida en forma humana a través del ser humano que había nacido la carne rota y pecadora porque también había nacido el espíritu dador de vida y total y que ninguno su posible nacimiento violaba o negaba al otro. Ellos mismos, me lo están diciendo, no yo. Estoy leyendo literal, ojo. Este hombre mismo, católico, que lo podéis buscar abajo, yo os dejo siempre las fuentes, en el Hijo de Mujer, la página 88, 89 y 90, va a volver a decir lo mismo, que dice, quizás existiera un recuerdo anterior que apoya la tradición de que Jesús nació demasiado pronto, después de que María y José empezaran a vivir juntos con María y de Mujer, quizás la gente lo contó los meses y se dio cuenta de que las cuentas no cuadraban, y una tradición del judaísmo sugiere que se examinen los orígenes de los blasfemos y los agitadores religiosos, pues según la sabiduría popular, los hijos ilegítimos tendrían a crear problemas religiosos en su vida adulta, y se creía que reflejaban el espíritu de aquel que había violado a la madre. Quizás las historias del nacimiento milagroso de Jesús se diseñaron para contrarrestar esta crítica, quizás fue hijo legítimo e incluso hijo de una mujer violada, y los cristianos primitivos no pudieron suprimir esta verdad. Quienes conciben esta posibilidad argumentan de que Mateo no pudo inventarse de nada la historia de José debatiendo la posibilidad de divorciarse de María en secreto, de acuerdo a las prescripciones de la Torah en Devarín o Deuteronomio 22, 23, 27. Ya sabemos lo que nos dice Raymond Brown otra vez, que nos habla desgraciadamente de la alternativa histórica a la concepción virginal no ha sido una concepción dentro del matrimonio, ha sido la ilegitimidad por la Ultero y María, él mismo lo está aceptando. Los únicos que negaron la concepción virginal sostuvieron que Jesús era hijo real ilegítimo de José fueron los servionitas, de los cuales no queda ningún texto. Ya se encargaron los paulinos de que no quedara ningún texto, como lo sabemos en Adversus Aherenses de Ineo de León y deberían tener en cuenta esta situación los modernos esegetas que rechazan la concepción virginal y suponen sin prueba que Jesús era hijo de José. Esto para algunos que está viendo mi canal. El relato de Mateo no deja lugar a dudas y como hemos visto hasta donde podemos rastrear la bala la posibilidad de un nacimiento prematuro. Indudablemente algunos cristianos sofisticados tuvieron elegir la alternativa de la ilegitimidad. Verían en ella el escalón más bajo del anonogamiento de Jesús y de su forma de esclavo, como dice Filipenses 2.7 e insistirían correctamente en que una concepción irregular no implicaba ningún pecado en Jesús pero la ilegitimidad destruía las imágenes de santidad y pureza con que Mateo y Lucas rodean el origen de Jesús y negarían la teología de que Jesús provenía de los pedidosos Anashim de Israel y para muchos creyentes menos sofisticados la ilegitimidad sería una ofensa que desafiaría la credibilidad del misterio cristiano. Sabemos que de esta fase inicial también hay contradicciones que pueden estar relacionadas con que por ejemplo cuando Jesús aparece al principio le dicen en su familia que está loco le dicen ya sabéis que Jesús al principio tuvo problemas con que los de su casa no le crean y le llamaban loco a pesar de todos estos hechos de su nacimiento. Vamos a seguir hablando de Jesús hijo de mujer en la página 175 dice pero en mi opinión el texto crucial del cuarto evangelio se encuentra en el capítulo 8 donde entre Jesús y los fariseos se entraba en un debate sobre los orígenes y el significado de la verdadera afiliación y se trataba de un debate asombroso al que mis ojos nos abrieron hasta que no empecé a estudiar las narrativas de la natabilidad y hasta que James Charbert me planteó la posibilidad de que si uno estaba dispuesto a mirar todavía puede descubrir las sagradas escrituras o una tradición no bien suprimida sobre la ilegitimidad de Jesús. El debate del capítulo 8 se inicia con una historia de una mujer sorprendida en adulterio en la versión estándar revisada de la Biblia se incluye en la que nos informa que las versiones autorizadas más antiguas no contienen este episodio y parece que se trató de un incidente auténtico ocurrió en el ministerio de Jesús aunque originalmente no perteneció al evangelio de Juan o al menos es tu lugar del evangelio de Juan y algún escriba lo colocó aquí en algún momento de la historia ¿por qué precisamente aquí? ¿por qué en medio de un debate con los fariseos sobre el origen de Jesús se incluye un episodio sobre una mujer sorprendida en adulterio a la que Jesús venía a condenar? Jesús la llamó simplemente mujer la misma palabra que dirigió a su madre como ya decía antes en la narración de la boda de Cana tampoco yo te condeno constituye la frase que marca el momento culminante de las cenas he tratado una historia autobiográfica repescaba la experiencia del recuerdo y la tradición familiar de un hijo ilegítimo y una virgen violada a quienes Dios no había condenado bastante claro lo que estamos hablando aquí ya sabes que estamos citando todo literalmente y simplemente eso simplemente hablar de estas cosas no tenemos mucho más que hablar simplemente como digo el Nuevo Testamento nos va a informar de que Jesús tiene en ciertos problemas de la historia inicial problemas con su familia lo podemos leer en Marcos 3 20-22 y Marcos 3 velle 31 lo vamos a leer en Marcos 3 para finalizar el libro vamos este vídeo Marcos 3 en 20 lo vamos a leer luego dice y luego entro en una casa de nuevo se aglomeró tanta gente que ni siquiera podían comer él y sus discípulos cuando se entraron sus parientes sabían hacerse cargo de él porque decían que estaba loco ya sabemos que nos dice así nos lo dice literalmente en el 31 nos dicen esto llegaron la madre y los hermanos de Jesús se quedaron fuera y vieron a alguien al llamarlo pues había mucha gente sentada alrededor de él y le dijo Jesús le dijeron a Jesús mira tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan le dijo Jesús quiénes son mi madre y quiénes son mis hermanos existen en la narrativa ciertos problemas de Jesús con ellos incluso ya sabemos que el evangelio de Juan nos va a decir que no creían que los hermanos que no creían en él así que yo creo que bastante hemos rellenado la tradición católica autores católicos el Talmud el Nuevo Testamento relaciones lingüísticas filológicas entre los textos que nos dan a entender claramente esto que el Nuevo Testamento lo que nos dice sobre legitimidad lo que nos dice los propios escritores cristianos y las relaciones de la problemática que tienen con la infancia otros autores como Celso etc así que creo que es un vídeo muy completo que estoy muy contento de que los sacerdotes bueno los sacerdotes no que los pastores ahora crean en el Talmud así que bueno seguimos avanzando en este texto dentro de poco ya dirán que Jesús es bastardo y tal y que es una farsa o algo así así que y que se harán judíos o yo que sé se llamarán rabinos no sé qué así que bueno nos vemos Leitrao Májar mucha salud y nos vemos hasta la vista Leitraot